Música Será necesario revisar las leyes orgánicas de cada municipio para que el Poder Legislativo logre participar respecto a los aviadores que existen en las dependencias gubernamentales. Esto lo dijo la diputada local, Catalina Mercado Gallegos. ¿Qué tenemos que hacer en el Congreso? Pues revisar la ley orgánica de los municipios para ver si existen algunas situaciones donde podamos apoyar o contribuir en que los municipios tengan la posibilidad de auditorías, de revisiones, que en el tema de personal sean contratados quien de veras pueda hacer o entregar un trabajo como corresponde. Sí son muchos rumores pero queremos la certeza para poder ayudar y ver qué es la situación que se tiene que decidir. Desde la Comisión del Trabajo primero hemos levantado la voz donde pedimos que se dé la certeza a los trabajadores que quien esté ejerciendo un trabajo pues cumpla con todas las prestaciones por ley pero quien no pues que tome la decisión el ayuntamiento entre el respeto que se tiene o las divisiones que se tienen de los diferentes poderes pues que los ayuntamientos hagan lo propio para poder tener la certeza de trabajo y entregar buenas cuentas.